Dora Ardila es habitante del barrio 11 de noviembre del municipio de Los Patos. Está bastante molesta porque algunas personas se han puesto a hablar mal del alcalde de Los Patos. Aquí la tenemos en Metronoticias. La inquietud mía es que porque hay gente que el alcalde les está colaborando y están hablando mal de él. No debe de ser así, uno debe de ser correcto. A Dios lo de Dios y al César lo del César. Es una persona honorable, que atiende público, que está pendiente de nosotros. Una inquietud, para eso lo tenemos a él. Es una persona muy colaboradora, el señor alcalde. Los concejales son los que poco le ponen cuidado a uno. Si ellos están montados, es por el pueblo. Es por el pueblo. Nosotros no venimos a pedir limona. Nosotros venimos a pedir una colaboración, una ayuda. Nosotros, cada vez que voy a hablar con un concejal no me pone cuidado. Que ya le voy a dar, que ya le voy a ayudar. No, nosotros no somos burlescos de ellos. Ellos están montados, es por nosotros. Por nosotros. Y yo quiero expresarme sobre el alcalde. El alcalde es un amor. Yo donde quiera que vaya, hablo bien de él. El alcalde de los patios. El alcalde Diego González. Estoy hablando del alcalde Diego González. Porque todos los alcaldes que hay en diferentes alcaldías, el único alcalde que veo yo que es lo mejor, que tiene los patios. Es lo único. No más. No quiero expresarme mal de los concejales. Pero que no nos agarren. Que el señor concejal necesita una ayuda suya. Ahorita, ahorita vengo. Ya vengo. Diga, no, no estamos para ayudar a nadie. Pero no le tomen el pelo a las personas. Porque nosotros somos personas humildes. Mire, yo soy una persona que pago arriendo. Yo soy una persona que pago arriendo. En este momento me van a botar para la calle. Porque llevo dos meses de arriendo. ¿Quién me da la ayuda a mí? Solamente Dios. Dios. El alcalde, pues si yo le hablo sobre eso, él ahorita en el momento no tiene plata. Porque él no tiene plata para todo el mundo. Él tiene plata, él también necesita para sus gastos, para pagarle a los empleados, para el pueblo, para lo que necesita el pueblo de la ciudad, de los patios. Pues aquí en los patios, es una persona muy colaboradora. No deben de ponerlo a uno que ya con los concejales. ¿Sí? Ahí Ciro, Ciro, no sé cómo se llama él, Ciro. Bueno, el concejal. Él es bueno. Pero entonces no lo pongan a uno, dígale. No lo voy a ayudar. No lo tengan a uno para arriba y para abajo. No es importante que acuerde del pueblo. Que se acuerde del pueblo. Que se acuerde del pueblo. Yo necesito, yo necesito que el señor alcalde me dé una ayuda para pagar el arriendo. Porque yo no tengo trabajo. O si no que no me dé para el arriendo, que me dé un trabajo. Que el marido mío se partió una mano, no puede trabajar. Yo no tengo recursos económicos. Yo saqué una rifa. De eso vivo yo, de las rifas. Lo poco que me queda es para poner... Me compré un carrito. Me falta el resto de materiales. No tengo para ponerme a vender tintos. El señor alcalde, él me colaboró. Él es una persona lo máximo. Mejor dicho, yo lo pongo por lo alto. Yo lo pongo por lo alto. Porque a mí me ha ayudado él. Y la gente es muy escrupulosa acá. Vienen a pedirle ayuda y por detrás están hablando mal de él. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Aquí todo el mundo estamos para que nos colaboren. Por eso están elegidos ellos, por el pueblo. Por eso están donde están, montados donde están. Por el pueblo, porque los elegimos. Muy amable, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy amable a usted por atenderme. Muy amable. Y lo mejor que hay en los patios, que viva Diego González. Que viva Diego González. Diego. Que viva Diego González. Lo mejor que tiene la alcaldía de los patios es Diego González. Diego González. Muchas gracias y perdone por lo que dije.